Música Hola, mi nombre es Belen Galán, practico la disciplina de Karate Do yo me desempeño en la rama de Kata y combate Música Tengo 19 años y empecé a practicar el Karate Do desde los cinco años. Mis papás se conocieron en karate, entonces fruto de ese amor nací yo y estoy desde pequeña en los tatamis. Mi mamá fue atleta hasta el 2017 y ella pasó a ser entrenadora de kata y ella ha estado conmigo todos estos años. Me siento muy contenta, muy emocionada. Creo que es un apoyo extra el saber que mi mamá está apoyándome en cada entrenamiento. Previo a esto, hemos tenido bastantes bases de entrenamiento en República Dominicana, también estuvimos en el Panamericano Senior en Costa Rica y pues súper contenta. En agosto tenemos el Panamericano Juvenil en Chile y pues espero estar ahí y poder dar lo mejor de lo mejor para poner en alto el nombre de El Salvador. El karate para mí pues es casi que todo, junto con mi familia y mis amigos, ya que lo practico desde muy pequeña, he hecho amigos, he conocido países, he conocido personas, me he enfrentado con grandes rivales, campeones Panamericanas y me siento súper contenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!